Don't let me be a president I once command I stand Giuro y directe Radio Clara Es hora de comenzar a un espacio de Valencia Clara y Transparent que realicen Les compañes Dacicom de la Asociación Ciudadanía y Comunicación Valencia Clara y Transparent Es un programa producido por Asicom Asociación Ciudadanía y Comunicación Y dirigido por José Ignacio Pastor Con la colaboración de Joana Jiménez Junto con muchas otras voces valencianas Patrocina la Regidoría de Transparencia Gobierno Verde Podéis seguir el programa en directo El Cimecrest de 11 a 12 En la frecuencia 104.4 De la FM Y también en podcast y vídeo A través de las charlas Dacicom Y de Radio Clara Ahora comienza Valencia Clara y Transparent Bon día a todos y a todos Estamos hoy contentos Porque, bueno, soy José Ignacio Pastor Una de las personas que porta el programa Y tenemos, hemos recuperado A la nuestra periodista Joana Jiménez García Que el anterior programa No va a poder estar Sabeu que Joana va a ser una de las personas Que han detingut Per informar de lo que era Futur vegetal en el Museo del Prado Afortunadamente ya no está detinguda Y está así para dar caña y para dar información A la ciudadanía A la ciudadanía Que tiene que tener de manera imprescindible Hombre, un programa que es Un programa que es claro y transparent Y estamos encantados de hacer este equipo Trobarlo y las charlas sociales del programa Sí, una vez más Recuerda que podéis seguirnos A Twitter, Instagram y Evox Amb el nombre Clara y Transparent Clara siempre con K El compte de YouTube Dacicom Y el Facebook Yuré directo de Radio Clara Recuerda también El nuestro correo electrónico Que es Y el nuestro número de teléfono Para entrar en directo al programa Que es el 96 39 15 721 Valencia Clara y Transparent Valencia Clara y Transparent Avui aleshores El tema del día Es la atención ciudadana Y la escucha activa de la ciudadanía Para un buen gobierno Xerraremos con Marco Retzer Rigau Cap del Servei de Societat De la Información De l'Ajuntament de Valencia Y con Javier Gil Herrero Sos director general de Transparencia Atención a la ciudadanía Y buen gobierno De la Generalitat Valenciana A més, aquí es aquí Tenemos una plataforma Muy interesante Que es la Plataforma Intercultural De España Y a la agenda SICOM Como todas las semanas Os presentamos Las novedades Culturales Que son a Valencia Y voltamos Y podéis hacer Las vuestras consultas A Whatsapp O per Telegram O incluso Per el teléfono Que vos ha dit Carla Aleshores Anem a procedir A comenzar Amb el tema del día Que es La atención A la ciudadanía Valencia Clara Clara I transparent Valencia Clara I transparent Avui Xerrem Pues sí Xerrem Javier A la administración Ni a canals El 010 O el 012 Per correo Per presencial Per les apps Per el seu electrónic Etcétera Intentaremos Esbrinar y aclarir todo ese embolic y bueno pues tenemos una conversa interesante con vosotros vamos a pasar ahora un chico breve video que es el de presentación de atención ciudadana de la Generalitat que el tenéis a la su página web y el enxufemos ahora Escoltar, atender trobar mejores soluciones más ágils y adaptadas al nuevo tiempo ser una administración que orienta sus servicios hacia la máxima cualidad este es nuestro plan entender, explicar y acostarnos hasta en la distancia ser un servicio multicanal y proactivo para garantir la atención a todas las personas es el nuestro plan ser una charla que aposta por la innovación porque encontrar una administración más profesional, próxima, humana y de cualidad es estar muy cerca de ti tenemos un nuevo plan de atención a la ciudadanía son los ojos la oída de la administración cap a la ciudadanía bien para informar, para hacer las tramitaciones administrativas los procedimientos, toda esa historia que tenemos en la administración pero después pero después cuando tú tienes que atender al ciudadano la ciudadana es lo que se dice el momento de la verdad es decir, es el momento de la verdad porque ahí te subes tú de alguna manera el éxito o el fracaso de todo el teu sistema y también incluso porque no dir pues la satisfacción del ciudadano que al fin y al cabo es lo que todos queremos ese momento yo creo que hay un cambio muy importante en los últimos años obviamente que es en la generalización de la tecnología la escritura digital se habla mucho pero eso es una realidad que además nosotros podemos ver todos los días en las nuestras oficinas en cuanto a la chiquidad por teléfono etcétera y es un tema en el cual no hay que tratar es decir por una banda hemos de tener unos sistemas que permitiquen hacer cualquier tramitación de forma electrónica con los más avanzados mejor pero por otra banda hemos de tener con mucho cuidado con mucho cura en atender a las personas que tienen más dificultades y aprovecho para decir los mis compañeros siempre se me arriban mucho porque para mí el principio más importante de la administración para mí es el de la equidad es decir que todas las personas puedan acceder en igualdad de condiciones siga que siga la segunda situación social, económica o de cualquier tipo pero ¿por qué se ríen estos compañeros? se ríen porque son muy pesados con lo de la equidad de hecho en todos los documentos que yo escric siempre está por mí la palabra equidad porque para mí lo que nos diferencia que no es lo mismo que igualdad que tratará todos por igual sino que tendré en cuenta las diferencias de cada sector de cada sector poblacional o de cada persona claro, exactamente nosotros por ejemplo tenemos un tema puntual tenemos un proyecto que creo que es muy interesante no por el volumen sino por lo que significa nosotros yo hace tiempo que en el 012 por ejemplo el teléfono de información de la Generalitat tenemos el lenguaje de signos hay un video un video chat que tiene así las dades además de utilización en el cual cual sea la persona puede acceder y es ates en lenguaje de signos en Valencia y en Castellano sin ningún problema pero además desde hace aproximadamente dos o tres meses también en las oficinas en las 26 oficinas de la Generalitat tú puedes demanar una cita en lenguaje de signos evidentemente no tenemos personas en todas las oficinas pero no hay un sistema en el cual tú demanes una cita cuando arribas ya sabe la persona sabe que a las 11 del matí arribará una persona que tiene esas necesidades aleshores entra se le orienta y en una tabla y hace el acceso realmente aquí a los operadores que tenemos especializados en el 012 para hacer esa tal en la cual puede ir a una persona ser atesa en lenguaje de signos y al final acaba tramitando el seu document y hacer la presentación del que quiere que estamos orgullosos de ese sistema y esa posibilidad nosotros la tenemos también en la oficina de atención de la antigua tabaquera también hay una posibilidad de demandar esa cita en una videoconferencia en una asociación que es la que presta ese servei de traducción Muy bien pues bueno creemos que es muy interesante de eso incluso los compañeros me imagino del CERMI y demás pues os habrán comentar las necesidades que tienen y demás porque el lenguaje de signos para unas cosas se resuelve en otras tiene otros sistemas tecnológicos la lectura fácil que creo que es muy interesante en ese sentido lo que es la escolta activa de la ciudadanía que le hemos puesto el título al programa de hoy pensem que que puede ser en lo que preguntaba Joana esa nueva actitud de la administración no solo es esperar lo que la gente dios sino estar fent activismo para escoltar la ciudadanía en la cual o la gente en el cap es decir yo creo que la administración electrónica es una realidad encara aniria mucho a mejorar almenys en la generalitat y creo que todas las administraciones son públicas pero sí que es una realidad si tú miras si tú miras por ejemplo los volumens de gente que arribaba a las oficinas a hacer registro abans comparativamente a las de ahora cambia y cambia por sectores por ejemplo mira hablando de consellerías la consellería por ejemplo de economía que es la de industria el número de personas que arriben a las seues oficinas para ser ateses ha caigut estrepidosamente es decir pero ni otras como por ejemplo igualdad que no han caído lógicamente depende del perfil de las personas a la banda que estic en el mar es decir que todo el mundo tiene dereta que la tenga una persona mira un comentario esta no me recuerdo el nombre esta persona mayor que era metge que iba así protestando por la banca yo creo que nos ha hecho un favor a la gente que trabaja en la atención a la ciudadanía porque es un argument que todo el mundo entén incluso los máximos responsables de la Generalitat que no dicen que lo tengan interesado pero es que eso te pone en situación es muy duro para una persona tener que hacer una tramitación electrónica yo la he hecho como ciudadano y me costa y estoy en el negocio que imagina el que no sabe porque aún no es muy fácil entonces la atención presencial yo estoy en mar es muy importante la telefónica también es decir tengo esa posibilidad evidentemente yo creo que en la medida en que la gente jove va va por ejemplo vosotros son gente que está muy acostumada a utilizar las tecnologías nosotros precisamente tenemos el perfil de la gente que va a las oficinas y sabemos la edad mitja saben la titulación que tiene y evidentemente saber que está labora están las ocapes de agricultura y hay mucha gente que está haciendo atención ciudadana la atención en general si tú vols presentar un documento tener información de cualquier cosa obtener certificado o tener clau ser ates en un sistema que yo creo que está muy bien que es el autoprop que después si vol podeu hablar ser ates lenguaje de cines en las nuestras oficinas eso diríamos que sí que se le puede garantir y eso tienes en el espai de la guía propia electrónica de la Generalitat donde están todas las oficinas y el sistema para cita previa nosotros tenemos en todas las oficinas en cita previa y sin cita previa eso volía preguntar porque claro con el tema de la COVID algunas administraciones han dicho no solicitar previa por la excusa de la COVID esteu utilizando las dos vias tanto en la Generalitat como en el Ayuntamiento te voy a decir la veridad cuando vamos a abrir nosotros lo digo porque eso nos va a costar mucho vamos a abrir todas las oficinas las 26 el 1 de junio del 2020 van a ser la primera administración en la comunidad yo creo que en España no me atrevería a decirlo pero que van a abrir todas las oficinas el día 1 de junio del 2020 y en ese momento la teníamos nomás en cita previa pero cuando nosotros la teníamos en cita previa el 30% de las atenciones no eran en cita es decir la gente nuestra tenía cita y si arribaba una persona y no tenía en ese momento de trabajo la tenía después desde la mea consellería va a ser una idea especialmente impulsada por la consellera vamos a preparar un acuerdo de gobierno del consell lo vamos a preparar nosotros y ya hace mucho tiempo que en todas las oficinas de atención nacional y de la Generalitat se ha de atendre en cita y sin cita y si no hay un motivo que aconsella el que no siga en cita que puede ser no hay que rellenarlo y hacer una resolución yo te puedo decir que en las 20 oficinas se cumplir también imagina que no hay otros jocs y las dificultades bueno, desde ya bueno, desde ya fa un par de meses que se va llevar la obligatoriedad de la cita previa previa per a lo que es informació y registre y lo mismo estamos combinando la posibilidad de cita previa porque son dos servicios que son rápidos y ágiles normalmente tú vas al registre a presentar un document y no necesites mucha más atención ahora sí que es veridad que en el n'hi ha oficinas de atención más especializada como ahora la atención tributaria la gestión tributaria y en Padró donde se mantén la cita previa porque sí que requiere la planificación sí más personal n'hi ha que dedicarse más tiempo ni a qué planificar el personal tenemos una pregunta que tenemos que hemos entrado por el teléfono buen día buenos días hola buenos días pues nada en principio gracias por el programa una vez más porque aprendemos mucho de escuchar pero yo tenía una objeción a lo que estáis hablando hoy sin ir más lejos hace 10 días estuve por cuarta vez desde agosto en el edificio prop de Gregorio Gea o sea que lo que digo está fundamentado en hechos ¿perdón? te escuchamos Eva te escuchamos ah vale vale no quería que se había cortado vale entonces quiero de alguna manera dejar dejar esto porque es un poco si no fuera triste sería risa fijaros cuando yo acabé de una atención en prop en el prop de Gregorio Gea que no había absolutamente nadie yo me salía y entraba otro usuario y habían allí siete o ocho funcionarios en sus medidas correspondientes y cuando yo salí simplemente para oír por tercera o cuarta vez que las dificultades que yo tenía para hacer la gestión una gestión sencilla del tema asociativo que hay que llevar al registro y que no había manera de que me la resolvieran en ese momento era por tercera vez por tercera vez tuve que bueno tuve no porque quise contestar una encuesta me ha hecho gracia cuando habéis dicho tenemos muchos datos digo si en efecto uno de ellos será la encuesta que me hicieron el otro día donde un chico joven estaba allí dedicado a hacer encuestas a quienes salíamos que solamente salí yo en la media hora que estuve para preguntarnos y estuve con él porque le quise contestar tenía interés en contestar a la encuesta para que llegara en la administración la queja la queja de que habiendo ocho o diez funcionarios cada uno en su mesa ningún usuario nada más que yo y la persona que me encuestaba me tuve que ir a casa a volver a intentar por cuarta vez conseguir hacer esa gestión telemáticamente pero en cambio no había nadie ningún servicio que a mí me pudiera ayudar de esas siete u ocho funcionarios que van allí que me pudiera ayudar para hacerlo hacer la gestión lo digo porque está bien lo que estáis exponiendo y a lo mejor dentro de cinco años todo fue te contestan por la rádio Eva de momento es lo que hay ¿vale? muy bien gracias por llamar yo creo que la pregunta ¿qué es que se ayuda m'agradaría explicar es para las personas tú? ¿qué es que se va a la rádio tienen un grave problema para esta cuestión y de hecho es una de las cuestiones que hacemos habitualmente incluso la formación para cómo traer el certificado electrónico, etc. Tocha, volías hacer tú una pregunta. Una pregunta, porque estaba comentando ahora. ¿Hay trámites que solo se pueden hacer electrónicamente? ¿Que no se pueden hacer presencialmente? Muchísimas. Es obligatorio hacer electrónicamente. La ley dice que todos los trámites, sin ninguna excepción que les hay, lógicamente, tienen que poder hacer electrónicamente todos. Pero para el sujeto obligado a tramitar electrónicamente no más los puedes hacer electrónicamente. No más electrónicamente. Evidentemente, te pueden ayudar y tal. Lo que decía Mare, si tú eres una persona física y realmente el registro ha cambiado, lo que ahora pasa es que cuando una persona física arriba a presentar un document, lo que el funcionario fa, para eso la condición de funcionalidad, es tramitar en nombre de la persona el certificado del funcionario. El problema está en cuando tú no tienes ese derecho y has de tramitarlo en el teu certificado digital. Lo has de hacer tú. Yo sé, mira, yo como por el primer esborrany de la ley 39, dije, y para que me perdonen los gestores, digo, se van a forar los gestores administrativos. Porque, claro, sabes, es así, pero bueno, es así. De fe, muchas entidades, chiquitas, tienen que buscar una gestoria que incluso tienen la asignatura electrónica, la gestoria no la tienen ellos, porque es eso, o incluso personas físicas coneguem que tienen que hacer eso. Sí, al final es un buit que piensa que está muy demandado por la ciudadanía, que está bien que se estiga trabajando en eso. Bé, yo quería preguntar a vos, ¿heu conseguido ya que el 010 y el 012 siguen gratuít o no? ¿En qué situación estamos ahí, eso? Pues mira, ahí sí que te puedo contestar que, a ver, el 010, el problema es, bueno, desde que no entra la tarificación normal, encara que sí que n'hi ha un teléfono per a cridar al teléfono 010 gratuítamente, ¿no? ¿Quién es? ¿Quién es ese teléfono? Espera que te lo diga, que me lo había apuntado así, que sé que es el 96, pero... 100, creo que es, 96... Espera, que no me lo sé de memoria, estoy casi. Sí, es el 96, exacto, 963-100-010. 963-100-010. Si teniu tarifa plana, com quasi tot el món ja té tarifa plana, en Ixen no té escàrrecs. Sí. No obstant, ja des de l'Ajuntament hem fet les gestions necessàries per a que siga l'Ajuntament el que assumisca el cost de les telefonades, el 010. Encara que com a Ixodo, un procés en les operadores telefóniques i demés, pues estarà completament actiu a partir de l'any que ve de Giner. Pero ya está. Probablement n'hi ha algunes operadores que ya no están cobrant. Hem vist la promesa del regidor de Ixenda que ha dit que va endavant. I el 012, ¿cómo está? Pues el 012 en este moment també té una tarifa, evidentment igual que el 010 si tu crides al número llarg per dir el cine i tens una tarifa plana, no te costa diners, però sí que és de veres que en el decret nou que estén tramitant, es inclou en el decret la gratuïtat del 012 i a més la consellera, la meva consellera va dir en les cortes el altre dia en el debate de pressupost que en guany serà gratuït ja. Entonces, en guany, no sé a partir de quina data, pero jo crec que serà, no te sé dir la data. El número fixe, t'arregues, 386, 60... De memòria no me el recorde, però te lo puc dir que... Vale, ara no busquem i el diré. És molt fàcil de trobar, eh? A més, nosaltres, sempre que fem publicitat del CO2, sempre vais posem a la data. Sí, ara, si entreu en la web o pregunteu a internet 012 o 010, apareixen dos telèfons, també. Però preguntem això perquè és molt important si teniu la xifra. Quantes cridades a l'any rep el 012 o el 010? Perquè són un animalat. Sí, però a més, o sigui, en París, increïble que fins ara es cobrara en esos números de telèfon, perquè al fi i al cap, si tu estàs trucant, és perquè necessites una atenció més personalitzada. És possible que per l'escletxa digital o per la teua edat o les teus condicions, o el que siga, i al final, realment, crides normalment per a fer tràmits que han de ser accessibles per a tota la ciutadania, no? Aleshores, està bé que vaig a ser gratuït i penso que és una cosa de primera necessitat, no? És que era més o més gratuït quan les tarifes telefòniques eren més caries. Llavors, era una crida més barata. El problema és que ha canviat tot. Llavors, recordar-vos que el telèfon del 012, per a que no vos coste diners si teniu tarifa plana, és el 386, bueno, 96, 386, 60, 0, 0. 96, 386, 60, 0, 0. I el de l'Ajuntament hem dit que era el 96, 100, 0, 10. 9, 6, 3, 3, 100, 0, 10. Val. ¿Cuántas cridas? ¿Teniu el número de telefonades? Sí, sí, claro. Que canalizeu, perquè és important l'atenció ciutadana per a veure quanta gent crida. Mira, nosaltres tenim dades de molts anys, però, bueno, per exemple, l'any 2021 valentín de mitjana diària 7.930 cridades diàries. Diàries? Diàries, diàries. Uau. I ara, enguany, estem al voltant de les 7.200, 7.300. Diàries vol dir 365 dies? En Nadal també crida. Exactament. No, nosaltres tenim el dissabte i el dissabte, el domenç, és llista, eh? El dia de... I els dies de festa, lògicament, no tenim servei d'operadora, però sí que tenim servei automàtic. És a dir, nosaltres funcionem en un servei desassistit basat en un IBR i ara volem que sigui també, bueno, una altra tecnologia, però no vaig a marejar, que sí que doni alguna informació que se pot d'obtenir automàticament. Les operadores no estan de dilluns a divendres pel matí i per la vesprà, fins a les 7 de la vesprà. I aquest és l'horari. La pandèmia va arribar a 2.500, inclús a 10.000 cridades diàries perquè les oficines estaven tancades. Això va ser un patiment. I tenim, per exemple, no sé, estem... podríem donar el temps més d'atenció, el temps més d'espera... I quanta gent hi ha per atendre'ls els cridades? Perquè si són 7.000 diàries... Tenim al voltant de 80 persones atenent el 0.12. 80 a 10.000 atenent 7.000 cridades diàries. En torns, en torns. Sí, aproximadament. I com van? Estan satisfets? Pues a veure, nosaltres tenim... És una feina... Vamos... Mira, el servei de les oficines prop se dona a mitjans en funcionaris en els 26. El servei del 0.12, els operadors, això està externalitzat en una empresa. Tots el 0.12 ho tenen igual i el 0.60 també de l'estat. I el 0.12 també. I és una empresa... Evidentment, la informació de bases nostra està en un sistema que m'agrada. I després dir-me una cosa que és el sistema d'informació d'atenció a la ciudadanía, que és el que es profita en tots els canals, però el personal està contratat per una empresa. Una empresa que se dedica a... Sí, clar. És prou habitual externalitzar algunes feines. En algun moment es va plantejar la possibilitat... Me'n recordo un responsable polític nostre va plantejar la possibilitat de funcionalitzar el tema ISE i inmediatament la van convèncer que era un error terrible perquè les condicions de tramitació de temes de personal de la funció pública i impossibilitat que tu pugues de repente dir tinc una baixa i demà seré una persona. És a dir, les condicions... Ja ho patien en les oficines, però en les oigines seria impossible. Quantes crides a l'Ajuntament com teniu això? Jo tenia així les dades que m'havia dret fins este mes i nosaltres cada mes tenim al voltant de 35.000 arribem fins a 40.000 crides al mes i ara en el que portem d'any portem vora ja 400.000 crides. En el que portem del 2022 podem arribar a més de 500.000 més de mig milió de crides a l'any. Realment això és una informació i una gestió molt interessant per a la ciutadania que no té que desplaçar-se a cap lloc o que troba informació que és molt interessant. A mi m'agradaria posar en valor el treball que fa la gent del telèfon d'informació per això. sempre és això és una de les primeres portes on la gent crida per a qualsevol cosa qualsevol tipus d'informació nosaltres moltes vegades sí que ens ensaventem de coses que passen a la ciutat per a les telefonades és que estan preguntant per no sé què i dius que ha passat que no m'ha enterat i és la gent que toca i és realment molt important. Jo tinc que dir que vaig tenir un contacte amb la gent de l'Ajuntament del 010 i era increïble perquè sabien fins i tot l'hora d'esmorzar d'alguns funcionaris perquè clar que tenen el dret i criden a aquesta pregunta i dic mira dins d'un rato o te torna la crida o el que sigui però una pressió de mig milió de cridades unes són molt senzilles i altres són més complicades. Si m'ha dit això de l'esmorzar si m'ho permets és un incís a veure he parlat d'un sistema el sistema que nosaltres tenim que és el sistema d'informació d'atenció a la sobrania que és un sistema d'informació que centralitza tota l'informació per a qualsevol canal esa és la piedra angular del sistema és a dir si això falla se va a tovar el garete hi és la informació de tots els tràmits de tot l'expertat inclús tenim o intentem intentem tindre els temps d'atenció en cada departament per a la informació especialitzada és a dir el 012 i el 012 són sistemes de nivell 0 i nivell 1 és a dir d'informació general quan tu crides i demanes una informació especialitzada el que se fa és una transferència al departament corresponent en la generalitat se va a optar perquè és a los funcionaris nosaltres nos dejamos la vida no és exagerar no en intentar per exemple que això estiga clar perquè tu si tu derivas una crida a un lloc en què a un lloc es que ni una persona només que se abraçó i en ese moment no està i el ciutat no està té que tornar a cridar és lo que nos atiende nivel 2 son informes anuals que no se publican se envían solamente a las consellerías de cada uno para entre comillas sonrojar y decir vamos a ver a ti no diré porcentajes pero hay gente que atiende elevades muy altos y otros que atiende muy bajos ver por qué pasa perquè de vegades és perquè no hi ha xento perquè els telèfons no les tenen desviat y eso és fonamental para poder atender lo que tú dius porque de vegades no es que el funcionario está amorzando es que a lo mejor hay solo uno y está fuera entonces saber exactamente en quin moment en ese tema estem aplegados al final del temps como vegeu esto sería para dos o tres programas pero yo no me deixe de preguntar una cuestión que nos dice mucha gente el tema de la interoperabilidad entre administraciones es muy complejo de explicar pero para que entenga todo el mundo si una persona por ejemplo le pilla más prop a la Generalitat para hacer un document si una persona tiene que la seu electrónica y tiene alguna complicación puc decir que el diumenge una persona me cridaba tengo que educar a la asignatura electrónica y por el clave tengo que hacer un trámite de la administración y solo me demanda clave permanent no me dice el PIN 24 horas pues presentalo a la Junta no servirá servís o no servís diguemos como está eso si tenemos el sistema de interoperabilidad de registres cualsegual persona puede dirigirse a los nuestros registres o al de la Generalitat porque tenemos esa interconexión en cara que aprofite para decirte que de vegades nos envíe a la gente al nuestro registre y nos sature pero bueno eso es normal en función pues un poco de donde hay más gente pero hay esa interoperabilidad todos los registres pero eso de siempre no de ahora pero también de ahora todos los registres de todas las empresas públicas españolas han de cumplir dos cosas una es tiene un matex formato de apunta registral y según estar dentro de lo que se llama el CIR sistema de interoperabilidad de registres en la cual cosa la presentación de un documento y una administración automáticamente ha de arribar a la otra si no está conectada al CIR pues esa administración lo fará arribar de la forma que siga yo creo que al menos los dos grados ya están todos ahora ya pero acosta en la cual cosa tú puedes presentar en cualsegual lloc salvo que sigan procedimientos especials puede ser que un procedimiento especial la norma que lo regula diga que para ese procedimiento no se podrá presentar aquí y allá porque hay unos requerimientos pero no es lo normal lo habitual es que tú puedas a la Coruña y presentar un documento para el Ayuntamiento de Valencia Muy bien Bien Anem al final del programa ¿Vondréu agafetir algo porque n'hi ha tantas cosas algo que penseu importante o ve del 360 según muy interesante o del nuevo plan de atención ciudadana o de alguna de las cuestiones que recomiendo recordar-vos que a todo el mundo que en la página web de SICOM tendréu el para saber más y los enllazos para como entrar en las distintas posibilidades ¿Qué cosas voldréu agafetir? A ver serían muchas Lo único es que sí que es deberes que lo de Ciudadana 360 que también esté en un proyecto de ese tipo cambiará muchas cosas yo espero que a mejor pero yo sí que podría hablar de un tema muy utilizado que es el boletín de novedades de la Generalitat Nosotros tenemos un boletín de novedades en tema de trámites pero sobre todo en tema de ocupación pública que tiene 130.000 suscriptores y que es muy útil porque se publica toda la oferta pública de empleo de las administraciones públicas españoles Sí, nosotros también tenemos un boletín y el Ayuntamiento informa que envía del enlace para suscribirse y ahí publiquen toda la mena de convocatorios información etcétera y también creo que es muy útil ¿Saben cuánta gente de la relación y decir que somos que somos conscientes de la administración pública tenemos muchos fallos porque hablamos aquí de las cosas positivas pero también somos conscientes de que hay fallos y cuando alguien detecta un fallo agradecemos mucho que se nos comunique también tenemos un sistema de sugerencias no hablo de los temas no voy a enrollarme pero lo digo porque agradecemos que nos llegue el feedback por lo tanto animo a la ciudadanía que cuando algo no le guste que lo diga Pues sí por mi parte también agradeceros la invitación y lo mismo lo mismo que comentaba Javier que es muy es muy importante hacer uso de esos canales de sugerencias y que es que aunque la gente desconfía esto no sirve para nada no es cierto detrás hay personas que nos preocupamos porque eso pues sirva para mejorar Muy bien pues muchas gracias de nuevo y nos vechemos Bueno ahora sí podemos dar pas a la sección del Quiesquí que es aquella sección en la que tenemos a conocer entidades que trabajan pel Bcomú y hoy tenemos un único Quiesquí que es la Asociación Plataforma Intercultural así que vamos a conocer a la Asociación y al seu presidente Eduardo Béjar Bueno es una entidad que trabaja en red con más de 70 asociaciones de inmigrantes de Valencia y de lo que se trata es de ir intercambiando trabajo cultura de ir trabajando en conjunto con gente que viene de distintos países de la diversidad de cultura y a integrarlas en nuestra sociedad absorbiendo de ellas lo mejor como son las costumbres valencianas el idioma valenciano en fin y todas las cosas que tenemos creemos que Valencia es una ciudad una sociedad que durante siglos y siglos se ha nutrido siempre de la inmigración y que hoy nosotros tenemos la responsabilidad y el compromiso de sumarle a su vez lo mejor de toda la gente que hoy está trabajando que no solamente sea el trabajo sino que también sea su cultura su folclore su costumbre que indudablemente ese mestizaje ayudan a generar una mejor sociedad la que tenemos nosotros realizamos actividades culturales donde cada país muestra sus culturas hacemos actividades de cursos de idiomas de idiomas valencianos cursos que tienen que ver con la integración hacemos actividades de reivindicación de nuestros derechos como pueden ser el tema de la nueva ley de extranjería o como pueden ser el tema del asilo refugio protección internacional como son muchas cosas que hacemos para que se abran puertas para nuestra gente en los distintos estamentos públicos que a veces cuesta un poquito poder romper con esas barretas se trata de que no hayan dos sociedades distintas conviviendo en un mismo lugar las personas que vienen aquí trayendo lo mejor de sí se sientan parte de esta sociedad no solo en su aporte productivo y laboral sino también en su aporte cultural porque además muchas de esas personas han traído muy pequeños a sus hijos e hijas o han nacido aquí y es muy importante que tengan esos niños y niñas un sentido de pertenencia con Valencia y no que sigan sintiéndose como pasa lamentablemente a veces parte del país del origen de sus padres entre una de las últimas actividades que la plataforma ha realizado y que hemos visto por todos los medios ha sido la de la Plaza de la Virgen donde hubo multitudinaria presentación para usted que ha representado esa presentación de la plataforma en ese lugar bueno para nosotros fue muy importante por varios motivos primero por asumir nuestros derechos en cuanto a que la Plaza de la Virgen es de todos y todas para poder asumir un derecho de inmigración de estar en el lugar en el epicentro más importante de Valencia que es la Plaza de la Virgen tuvimos que cumplir también con nuestros deberes que es tener nuestras asociaciones funcionando legalmente instaladas integradas en la administración pública y eso tiene un resultado el resultado es que pudimos utilizar ese lugar y que logramos que mucha gente inmigrante que a veces mostraban lo suyo o hacían sus reivindicaciones en algún polígono en lugares ocultos lo puedan hacer en el lugar más emblemático diría yo de la comunidad valenciana bueno pues primer que res donarles gràcies a Plataforma Intercultural i sobretot destacar i posar en valor la seva feina d'acostar la nostra cultura i la nostra llengua a totes aquelles persones que al final són gent d'altres nacionalitats que venen a València a fer el que és la seva casa i la seva vida i aquesta associació al final pues ajuda això que puguen apropar-se més al que és València ja no com a ciutat sinó com a cultura Com veieu des del programa volem donar veu a les realitats diverses realitats socials i sobretot a la gent que s'organitza en aquest cas grups d'immigrants que treballen per la cultura també i per l'arraigament ací al nostre país però fem una crida a tot el món recordar-vos que clara i transparent arroba gmail.com podeu enviar-nos les vostres sol·licituds tenim el programa Qui és Qui que des de l'equip podeu enviar-nos un vídeo tal qual ajudem a editar-lo d'alguna manera però també podem fer-vos una entrevista i per tant vos animem a utilitzar este canal que després està tot en Youtube i per a donar visibilitat al treball que feu dia a dia S'organització socials valencianes Ens presenten L'agenda de SICOM Bé estem arribant al final del programa i una volta més és el torn de l'agenda de SICOM on sempre vos recordem les activitats participatives que es porten a terme en els nostres barris districtes i distintes ciutats del territori valencià Comencem amb un dels molts esdeveniments que tindrem avui dia 16 de novembre que és la presentació del llibre Otra Educación con cine literatura i canciones de Jaume Carbonell i Jaume Martínez L'acte serà les sede de la vesprada a la sala Joan Fuster de la facultat de Geografia i Història de la Universitat de València Avui també 16 de novembre a les 18 hores taula rodona del fòrum de debats es tracta de TRETS un llibre amb imatges de la transició valenciana amb els autors Josep Vicent Rodríguez i el text de Rosa Solves tindrà lloc al Centre de Cultura de la Nau Sí, també els actes del dia d'avui el dia de avui 17 de novembre a les sede de la vesprada tenim alternatives al petroli afrontem la crisi energètica amb Juan Bordera periodista i activista com a ponent i Salva Mocaño com a moderador la clausura del cicle i entrega de diplomes del curs per a la concentració conscienciació perdona i transformació social al que perteneix aquest acte tindrà lloc al hall del Teatre Municipal d'Aldaia avui també 16 de novembre a les 7 de la vesprada al Saló d'Actes de la Diputació de Castelló tindrà lloc una taula redona sobre la protecció als denunciants una nova eina de lluita contra la corrupció presentada i moderada per Dolors Ibáñez Rafael Maurí Jorge Correcher i Joan Linares organitzen Plataforma Castelló per la Justícia i contra la Corrupció i també l'Observatori Ciutadà contra la Corrupció També avui 16 de novembre tenim la conferència d'Enric Goma Adaptacions a l'Audiovisual el viatge del llibre a la pantalla amb inscripcions obertes i de la mà d'Adapta Tant avui com tots els dimecres de la mà d'Acicom teniu formació online per associacions a les 6 de la vesprada per videoconferència Tot i que sol ser per videoconferència també comptem amb la formació presencial a petició Per a més informació entrar al web webinscripcions.eu o telefonar al 644-395-395 Com ja vos comentarem la setmana passada que revolta ens porta entre mans els debats de Tardor Aquesta vegada vos anunciem el del proper 10 de novembre noves veus en defensa del territori amb Per l'Horta de l'Asafor Per l'Horta d'On Tinyent i No Mat de Castelló D'altra banda el 22 de novembre tindrem Abans i després de les cendres amb José Amat Pallà Pastor de Petrer i Celsa Monrós Director General de Canvi Climàtic Conselleria d'Agricultura Desenvolupament Rural Emergència Climàtica i Transició Ecològica Amb dos debats tindran lloc a les 19 hores I també demà 17 de novembre tindrà lloc Refugi de Llibres a les 7 de la vesprada en Carre Volta Un espai per a l'intercanvi d'històries aventures i coneixements en forma de llibre Una iniciativa veïnal d'Amics de Belluters Divendres 18 de novembre a les 7 de la vesprada al Carme al Centre de Cultura Contemporània Octubre Perdó Women's in Acció presenta l'adhesió a l'Acció Cultural del País Valencià al projecte I intervedran Anna Oliver presidenta d'Acció Cultural País Valencià Rosa Rotzelda coordinadora de formació pel Women's Legacy i Anna López Navajadas coordinadora general del Women's Legacy També L'acte serà presentat per Anna Gascón vocal de la Junta d'Acció Cultural País Valencià i membre del grup de literatura catalana de Women's Legacy Tot amb la participació del Teatre Lliure de Beníma Clet El dia 18 de novembre a les 11 del matí hi haurà una concentració per un model de finançament just més inversions per Alacant és una convocatòria unitària i es farà a la plaça de la Montanyeta d'Alacant També el divendres 18 de novembre a la Societat Coral de El Micalet Despullant del País Valencià A les 6 i mitja tindrà lloc la presentació del monogràfic dedicat al País Valencià de la revista del Centre de Lectura a càrrec de Moisés Vizcaíno Antoni Infante i Agnes Toda A les 10 hores la taula rodona sobre l'espai comunicatiu comú del català amb Vicent Bosca Manuel Lilo Rafa Zambó i Agnes Toda moderada per Zaya Guiduom amb possibilitat també de sopar després per 20 euros es pot reservar fins avui I per últim Patriarcado l'organisme nocivo ha organitzat uns tallers el mes de novembre per als pobles valencians serà el proper 22 de novembre a Elx al Centre de Congressos a les 5 de la vesprada tant en Foia de Bunyol com en Alborats a l'Ajuntament a les 6 de la vesprada I per últim en Requena a l'Escola d'Adults a les 6 i mitja No se pergau aquesta pel·lícula que és un documental molt interessant sobre el patriarcat i l'organisme nocivo València clara i transparent València clara i transparent i transparent i transparent i transparent i transparent Bé, arribem al final del programa i no ens queda més que donar-vos les gràcies per escoltar-nos tots els dimecres Recordeu que la setmana que ve tornarem a estar a les 11 en directe al 104.4 de l'FM o al lliure directe de Radio Clara en el seu compte de Facebook Bé, doncs res més fins al dimecres dia pròxim de novembre del dia 23 a les 11 i si seguim en directe dir-vos que vos anunciem el contingut tindrem en l'apartada del xarrem a Inma Coma que és la codirectora de la càtedra de l'Udificació i Govern Obert patrocinada per l'Ajuntament de València i en la Universitat de València dir-vos que Inmaculada us plantejarà aspectes molt interessants de com la ludificació també forma part d'unes estratègies per aconseguir una major participació i relació amb la ciutadania i hem convidat altres directors i directores de càtedra però no ens han confirmat encara per tant mos vegem i recordar-vos que mos podeu fer aplegar les vostres preguntes les vostres consultes les vostres aportacions i també el qui és qui estem desitjant donar difusió n'hi ha una cua d'entitats per a contar-nos què és el que fan i una crida al seu objectiu per al ben comú i res més mos vegem el proper dia 11 i per petició d'una oyent anem a repetir els números gratuïts que pròximament seran el 012 i el 010 que ja hem comentat però anem a repetir els números gratuïts per a l'atenció ciutadana per a tocarà l'ajuntament és el 963 100 010 i per a la generalitat el 96 386 60 010 moltes gràcies salud salud 10 010 10 010 010 10 010 de la